Reprendemos a nuestro enemigo Declaramos con poder Los yugos y cadenas quebran todo nuestro rey Y gritamos con poder Muros y fortalezas Hoy vais a caer No nos mostraremos ante el diablo Porque libres nos ha hecho la verdad Nuestro Dios ya nos ha levantado Nos ha dado su poder para que real Declaramos con poder Los yugos y cadenas quebran todo nuestro rey Y gritamos con poder Muros y fortalezas Hoy vais a caer Reprendemos a nuestro enemigo Lo atamos en el nombre de Jesús Rechazamos con obra de maldad La sangre de Jesús La victoria nos da Declaramos con poder Los yugos y cadenas quebran todo nuestro rey Y gritamos con poder Muros y fortalezas Hoy vais a caer No nos mostraremos ante el diablo Porque libres nos ha hecho la verdad Nuestro Dios ya nos ha levantado Nos ha dado su poder para que real Declaramos con poder Los yugos y cadenas quebran todo nuestro rey Y gritamos con poder Y gritamos con poder Muros y fortalezas Muros y fortalezas Muros y fortalezas Hoy vais a caer Declaramos con poder Muros y fortalezas Muros y fortalezas Muros y fortalezas Hoy vais a caer Muros y fortalezas Muros y fortalezas Gracias por ver el video